Vamos a comentarles cómo sigue la investigación de la muerte de Débora Pérez Volpin, teniendo en cuenta que el abogado de la familia de Débora, Diego Pirota, confirmó que este viernes se van a conocer los resultados definitivos de la autopsia. Explicó que se podrá tener una foto real para conocer la verdadera causa de la muerte. Después de la finalización de la autopsia, con las conclusiones, se realizará la pericia sobre el resultado, se analizará la historia clínica, los estudios médicos previos y sobre la base de la pesquisa, se determinará si hubo responsabilidad de los médicos y si esa responsabilidad viola alguna ley de cuidado o no, explicó el abogado. Pulmones que habían colapsado, un corazón con serias complicaciones para bombear sangre, así habrían encontrado al organismo de Débora, quienes participaron de la autopsia según datos preliminares. En tanto, de la autopsia se desprendió que el cuerpo presentaba lesiones en el estómago y el esófago, las cuales, según el abogado de la familia, Pirota, no hay dudas de que se produjeron durante la realización de ese estudio.